Ay amor, mirándote a los ojos sé que eres diferente y sé que te pareces mucho a lo que yo sueño Ay amor, lo que te digo es verdad yo no hablo por hablar, te pareces mucho a lo que yo sueño Esa risa que me aloca, tu mirada encantadora y tu forma de ser me pone a pensar mucho más en ti ¿Y qué me pasa? Que últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos les hablo de ti que mis oídos buscan tus palabras y en las mañanas cuando tengo frío me acuerdo de ti ¿Y qué me pasa? Últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos les hablo de ti que de pensar en ti yo me sonrío y en las mañanas cuando tengo frío me acuerdo de ti 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 sentimiento Ay amor, lo que te digo es verdad Yo no hablo por hablar Te pareces mucho a lo que yo sueño Esa risa que me aloca Tu mirada encantadora Y tu forma de ser Me pone a pensar mucho más en ti ¿Y qué me pasa? Que últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos les hablo de ti Que en mis oídos buscan tus palabras Y en las mañanas cuando tengo frío Me acuerdo de ti ¿Y qué me pasa? Que últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos les hablo de ti Que de pensar en ti yo me sonrío Que en las mañanas cuando tengo frío Me acuerdo de ti 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 Ay, me acuerdo de ti Y me acuerdo de ti